Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 58. Cintia Leiva, nacida en Mar del Plata, profesora en Artes, egresada del Centro Polivalente de Arte y del Conservatorio Provincial Luis Llaneo, cantautora de tango y música para las infancias. Ha participado en diversos encuentros de educación musical, FLA-DEM, Río de Janeiro, Encuentro Latinoamericano de la Canción Infantil en la Ciudad de Buenos Aires, Encuentro Internacional Tango para Músicos. Integrante del grupo didáctico musical Cantame un Cuento, actualmente se desempeña como profesora de música en escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires y con su proyecto solista para las infancias, Flor de Pipiola Show, Cintia Leiva es la protagonista de estas geografías musicales. Hola, muy buenos días, yo me llamo Cintia Leiva y soy música y hago música para chicos, también canto tango y mi música es música que enseña, música que cuenta historias, música llena de magia, de personajes relacionados también con mi ciudad, que es Mar del Plata y su contexto. Y la sonoridad que tiene mi música va desde los estilos, candombe, milongón, milonga, guayno, aire de guayno y vamos explorando muchas sonoridades, muchos colores, muchos instrumentos y bueno, es música para compartir, para disfrutar y para que los chicos canten, canten y canten y canten. La princesa Teresa se golpeó la cabeza, un príncipe imaginario vive dentro de su armario, un día la fue a buscar y salieron a pasear. Y salieron en un pie, 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 Y como para variar volvieron a comenzar La princesa Teresa quedó poco tocada Se fue con su enamorado a bailar la batucada Y salieron en un pie, 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 pie Adelante, salieron pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Y siguieron agachadito, 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 agachadito Y siguieron para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y siguieron en un tren Y como para variar la canción va a terminar ¿Por qué hago música y por qué canto? Yo cuando era muy chiquita ya sabía que quería, soñaba con hacer obras de teatro A los nueve años tocaba música de los Beatles con la flauta en la escuela Mi profe, mi maestra de música me alentó La señó Laura Y empecé a estudiar música y siempre fue ese mi camino El arte en general, y bueno, la música como un lenguaje que emociona, que llega, que comunica Que llena el corazón y que nos alegra Y sobre todo en estos momentos está buenísimo poder seguir haciendo música Así que por eso canto, para que la vida sea más linda Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar No lo encuentra por ningún lado y se puso a llorar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Y para colmo de males no le ha dicho a su mamá Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Donato, perdió el zapato No puede ir a jugar Debajo de su camisa El muy pillo lo fue a encontrar Donato encontró el zapato Ya puede ir a jugar Donato Perdió el zapato No puede ir a jugar Donato Perdió el zapato No puede ir a jugar Contento salió Donato Ya puede ir a jugar Contento salió Donato Ya puede ir a jugar Con los amigos del barrio Camino hacia el mulevar Contento salió Donato Ya puede ir a jugar Contento salió Donato Ya puede ir a jugar Contento, contento Ya puede ir a jugar Contento, contento Ya puede ir a jugar Donato, zapato Ya puede ir a jugar Donato, zapato Ya puede ir a jugar Ya puede ir a jugar ¡Jugar! Geografías Musicales presentó hoy a Cintia Leiva Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual Fomeca, Ente Nacional de Comunicaciones Asociación Civil de la Azotea UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata